de Energía y Minas de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluyendo que el doctor David Fernando Caballero... Tranquilo, cálmese por favor, cálmese. Por favor, un poquito de calma. Tranquilo, por favor. Un poquito de calma, por favor. Que mejor desalojen, suspendemos. 4 y 56 de la tarde se registró en estos asesantes, señores y señoras. Estamos en vivo por RPP Televisión, un sismo en Lima. Vamos a actualizar la información en algunos segundos y vamos a tratar de tener el reporte del instituto para poder conocer cuál ha sido el epicentro. Nuevamente, llamamos a la calma, pedimos a todas las personas que nos están viendo por RPP Televisión, tranquilizarse, mantener la calma, tener a la mano la mochila de emergencia, ayudar a los adultos, a los niños que están en casa. 4 y 57, estamos en vivo en esta programación. Estábamos viendo ayer la presentación del titular de la cartera de Energía y Minas, el señor Palacios. En pleno hemiciclo, en pleno debate, se sintió este sismo en Lima. Vamos a tratar de tener esta información en vivo. Hay movimiento fuera del Congreso de la República. De hecho, incluso hubo cierto temor en el hemiciclo y durante esta intervención por parte del ministro de Energía y Minas, quien estaba respondiendo un pliego de preguntas. Ha sido un movimiento bastante fuerte y prolongado, de aproximadamente 5 o 6 segundos. Se ha sentido muy fuerte, al menos aquí en los estudios de RPP Televisión, 4 y 58. Estamos todavía conectados en vivo para tratar de informarles el minuto a minuto de lo que está ocurriendo. Hay cierta conmoción, por supuesto, dentro o fuera del Congreso de la República. Salen algunos trabajadores del Parlamento para tratar de ponerse en una ubicación que los pueda alejar de cualquier peligro. Se ubican en pequeños grupos, ellos dentro de este terreno del Congreso de la República. y tenemos, por supuesto, al otro lado de la pantalla esta ceremonia. Ahí tenemos en pantalla también incluso al congresista Anderson. Salen algunos trabajadores, continúan saliendo algunos trabajadores personal del Congreso de la República con mascarillas y demás. Nuevamente, estamos en vivo, 4 y 59 de la tarde. Vamos a ver.